pues sigamos por aquí nos faltaba un aprendizaje de héroes creo y completamos esto esto que engañaste a una nación airaste al dios del mar y recuperaste el corazón de tu amada lleva el barco de odiseo de vuelta a casa eeeh no tengo ni he de admitir que la parte en que odiseo le dice al cíclope que su nombre es nadie me encanta cuando le sacó el ojo el muy idiota dijo no sé si es esto pero yo lo voy a yo me había liado lo voy a hacer hola tu dios es que quitan que te cagas que estoy ya sin pociones venga va venga va vale fuera son muy ingeniosos a veces no crees lleva el barco es que que barco no no sé que barco de mi acabo de salir de la zona de misión bueno yo voy a coger esto me interesa ya llego A ver Ay, que me quedo sin pila Ya llevaba durando una semana y pico Es verdad, yo sin usar el ambas de helado Es que no entiendo muy bien Ahí de arriba, a lo mejor hay algo Estoy más perdido Anda, un barco Pero Y como coño Hay algo pegando chispazos por ahí La cosa es... ¿Dónde cuño lo tengo que hallar? Es que no tengo ni puta idea No sé, tío A ver Esa estatua tiene su arco A lo mejor ¿Dónde estaba? ¿Allí? O ahí No sé Este tiene barco Descansa Vale, está poniendo negro lo de... Bueno, ese O sea, te voy a inspeccionar un poco a ese aquí No, aquí no, eh Tío, ¿dónde, eh? Voy a llevarlo para allá Ah, mira, creo que hay allí Porque allí no hay barquito Creo que es allí A ver A ver ¿Dónde es? Es que he visto allí un kilómetro y pico Dime ahí que puedo Desde aquí menos mal Me voy a hacer una paliza gorda No lo hizo mal para ser mortal Seamos justos No soy tan terrible Venga Tía que estoy Ya que estoy Lo recoemos Vamos a hacer rápido el puzzle éxito este Cuando Fénix entró en el juzgado Encontró doce sillas Una por cada uno de los doce atenienses Que decidirían el sino del vengativo Orestes Oh, sí Seis querían entregárselo a las erinias Y los otros seis querían liberarlo Atenea fue la que decidió su destino Ahí Joder Ahí Aquí hay otro Que estés delicados En verdad yo cogía piedra Empezaba a ponerla en todos lados Ahí hay otro Vamos a correr Vamos a correr Bueno, ahí te queda mientras Por aquí dentro a lo mejor hay Lo más seguro Eh 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 Hey Ay mio Vale, vale, vale Pow 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 Oh 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 A la muerte me lo he matado Oh Pa' allí Hay que plantitas de estas que luego pa' la spot y me viene de puta madre Mi estima de una columna no hay ninguno Hmm 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 Tampoco Mira allí Ah Vamos a ver Y yo que porro Se puede saber que coño hay que hacer aquí Osea Esto es un porro tremendo Ah 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 Eh Ehh Ehh Malao chef Ehh 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 ¿Dónde está el otro que tiró? Está por ahí ¿Cómo? ¿Qué cosa más crisis? Y ahí Y el tiro Esto es clarísimo Esto va aquí Eso va ahí Yo odio los puzzles Yo me hago la picha del lío Te lo juro, qué asco Yo no nacido para hacer puzzles Te lo juro por mi Mualas que yo no nacido para hacer puzzles Que tengo 32 ¿Cómo? He sido un arrogante Al diseñar el laberinto del minotauro Solo buscaba la perfección Con un corazón gélido Asesiné a mi sobrino Por miedo a que su talento Equipsara el mío Y solo pus la vista En la grandeza Me raya Me raya el audio Y yo y yo la manzana Vaya petardo Lleva el de El de la audio Subes por favor Gracias Los trabajos de Heracles Trabajar para el rey Euristeo Tuvo que ser un asco ¿Te supo mal por Heracles? No había que bajarle los humos Pero añadirlo de Cerbero Y las manzanas A los 10 trabajos originales Estuvo muy feo El león de Nemea La hidra de Lerna La cierva de Cerinea El jabalí de Rimanto Los establos de Augías Los pájaros del Estínfalo El toro de Creta Las yeguas de Diomedes El cinturón de Hipólita El ganado de Gerión Las manzanas doradas De las esperides Y Cerbero Vale hermana Te lo sabes tú Te lo sabes tú Me lo has demostrado Eh... ¿Cuatro? Yo supongo que esto va así ¿Sabes? Yo... ¿Qué pasa si lo curzo? Fénix tendría que recordar Cuántos trabajos Completó Heracles Si no quería Enfrentarse A todos los monstruos De la isla Hazlo mal Pelea 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 Ah por cierto No he probado todavía Eso Tío 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 Vale Pues es que Claro Ha empezado a rapearlos Y no me ha dado tiempo A contarlos ¿Sabes? Siete Ah, no me lo sé, tío ¿Cuántos son? No me acuerdo cuántos son, tío Yo es que en verdad no sé cuántos son, ¿sabes? ¿Me entiendes aún? ¡Epa! Necesito un poquito más de peso ¿Esto lo puedo coger? No ¿Esto qué es? Ya lo rompo Necesito un poquito más de peso No, ni, no, ni, no, no ¡Eh! Ya sabía que algo brilla, pa ¡Sube! Buah, tengo 32 monedas de Karonte, o sea Ahora me pondré como un loco a gastármela Cada vez que recogeré una de estas, te lo recupero la vida Buena info Tío, pero, pero, pero No me voy a complicar la vida No me voy a complicar la vida Con una piedra la pongo No, por culo ¡Vámonos! El tuodécimo y último trabajo de Heracles Atrapar a la sanguinaria mascota de Hades Y guardián del inframundo Cerbero Me acuerdo de eso Fue épico Y pensar que lo consiguió cuando todavía era mortal Tengo que meterme Me tengo que liar a palos contra un Cerberol Posiblemente Teniendo Cuatro granadas No Pues mira Con dos huevos Cuatro granadas Me lo cargo Lo reviento Lo parto En verdad Me enajo el botella Hay viaje rápido aquí A ver Relativamente Sí Vamos a hacerlo Voy a mejorarme Ya que tengo 32 monedas de Karote O sea ¿Qué tenemos? 11 rayitos Podemos mejorar la resistencia ¿Por qué hay bichotes aquí tan gordos? ¿Dónde está la de las pociones? No, no estoy Jejeje Te voy a recoger por aquí Tiene pinta de haber bastantes árboles Me voy No tengo ganas de pelear Tengo 11 Te necesito bastante Te necesito bastante Vale Aquí El mundo es mío Nuestro Mío El mundo es tan ambitions La gente El mundo es tan fort Esso Quoration Quatro 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 ¡No! 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 ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Se han venido a partir la cara de mala manera No te voy a dejarme Eso es lo que quiero, coger manzanita Es que no me da ahí ni coger manzanita, no me da ahí Venga ¿Qué es eso? ¿Vale? En el fondo sabéis que tengo razón, sabéis que soy necesario, que soy perfecto. No, no, son aspet... no. Ah, con esto la cara. Yo no quiero cuenta. Atenea, guardiana de la ciudad, junto a Ares, se deleita en las gestas bélicas. Que yo no quiero cuenta. Momentito. Vale. Madre mía. Eh, lo de las potis. Estoy aquí. No, 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 no. Es el ritmo aquí. Muy bonito. Es el ritmo. Es el ritmo. No, nada, no. ¡Suscríbete! 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 De puta madre. Venga, tira más. Ay, hombre. Se hace... ¡Que parece un bicho bola! Eh... Cúrate, 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 cúrate. Poción, poción. Buah, que boca fría, tío. A palo, a palo. Tío, 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 tío. Eh, eh, ya está bien. Ya está bien, ya. No, no, no. Se está colando. ¡Vamos! Fuera. Heracles tenía muchos defectos humanos. Era irascible, fanfarrón y orgulloso. Engañaba a su mujer. Eso sí, repartía leña como nadie. ¿Para ser mortal, dices? Sí, claro, desde luego. No, no, no. No, no. A veces son más ejercicios que... Esta vez no. No, no, no. Ah, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Esa me causó bacana. ¡Eh! ¡Una capucha! ¡A ver! ¡Hay hambre! Oye, está chachi. Más que esto. Y si lo combinamos con algo guapo, pues más guapo todavía. No. 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 Esto es una armadura, la cual no tengo todavía. ¿Eh? 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 No tengo ninguna que pegue con esto. La verdad. Esta es la capucha de... de las cosas. ¿Es que en verdad? ¿Qué capucha me conviene más? De daño en el aire. De daño con el hacha. Contra enemigo único. Daño remate de combo. Daño con la espada. 48% de daño durante 6 segundos al usar una oposición de salud. Vas a aturdirlo. Uh. Uh. Eh, fuera. Y manda un paro. Restaura un bloque de salud al impactar con ataque de Eosforo. Eh, esto puede estar muy chetado. Pero muy chetado. ¡Viva! ¡Toma! Atenea Hola, Fénix ¿Qué tal? ¿Vas a Dalid? Los héroes eran unos tercos Tenían defectos Pero también mucha confianza en sí mismos En cierto modo, esos defectos fueron los que los hicieron grandes ¡Ah, ya! ¡Súper sabio! Todo lo que me cuentas ¿Hay algo que te preocupe en ese templo? ¡No, no te acerques a ese templo! No acercarse, también es una lección Y la sabiduría y el destino, todo eso Déjame a mí las cosas inteligentes Reúnete conmigo en el Santuario del Olivo en cuanto puedas El báculo del tiempo es casi tuyo Aquí hay perro encerrado ¿Os ha parecido raro a vosotros, no? Yo voy a hallar templo Una llave de templo Y con el símbolo de Atenea Seguro que es lo que estaba buscando Ya lo entiendo Es mi propio rompecabezas de héroe Me ha dejado pistas y esto aquí para que lo encuentre Tendré que encontrar mi camino como los héroes Tengo que ir de todas maneras Tiene pinta Canas de retijo Parecido Uy, pero eso se lo ha abierto ¿El sacerdote de Apolo? ¡Hostia! ¡Anda! ¡Eres tú! El drogadicto ¿Qué haces tú aquí? Ya ves Profecía va Profecía viene Lo normal Sí He aprendido mucho desde que oí tu profecía Tengo un montón de preguntas Oh, no Más preguntas He tenido que responder a un buen puñado de la diosecilla para que me dejas en paz La Dalí de esto La Dalí lo otro ¿Atenea? ¿Te refieres al camino de los héroes? ¿Era una profecía? Bueno, una de verdad no No como eso tan raro que me pasó contigo Pero me estaba pidiendo un plan, ¿sabes? Y tuve que inventarme uno ¿Que te lo inventaste? Si el camino de los héroes es inventado, ¿cómo se supone que voy a invocar el Báculo del Tiempo? Anda ¿Te ha dicho que hagas eso? El Báculo del Tiempo no existe ¿Verdad? Pero si era su Adalí Se suponía que era mi destino A lo mejor lo es Hay veces que las cosas suceden por razones que no podemos comprender ¿Me sigues? A lo mejor es tu destino aunque la profecía sea falsa Madre mía, esto con el porro Los porros de este tío son muertos Hasta la próxima Ahora se da la vuelta ¿No se le va? No, no se lee la cabeza Te hice creer que creía que el Báculo del Tiempo existía Te pillé, Prometeo Ajá Al final te he embaucado yo a ti ¿Cómo es posible? Si soy yo el que cuenta la historia que desvela lo sucedido Porque usé el Báculo del Tiempo para cambiar la historia y que no existiera A ver, ¿qué hace Fénix? Los porros, muy gordos O sea Ahora mismo estoy muy perdido Dame de esto Que está bueno Y lo necesito Para mi cuerpo La de eso es de la sabiduría No, no voy a hacerlo Tenía pensado en tirarme desde arriba Y todo el rollo Pero no es tontería ¿Y esto qué? O sea Tengo que coger algo y ponerlo ahí No sé lo que es Tiene pinta de ver una armadura o algo guapo ahí Y lo quiero, tío Y no está No sé qué hacer Lo tendría que buscar Santuario del Olivo Venga Atenea bendijo a los mortales con muchos dones Y estos le devolvían el favor acudiendo a su templo Por fin algo consentido Los mortales no valen mucho Pero me encantan los regalos No tengo ganas de liarme a palo Tienes tú una pinta de acertijo que te caga Atenea Dioses no ¿Se la han comido? Vale, vale Que no A ver Toma Toma Yo lo he tirado ¿Cómo? Chúpate Me ha quitado Esta chita Lo del pájaro ¿Dónde están mis sacrificios? Atenea Estás bien ¿Por qué tienes un cuchillo? Para hacerte mi Adalid No aprendiste nada de los rompecabezas de los héroes Todos ellos fracasaron Pero eso solo los hizo mejores y más fuertes Ahora es cuando vamos de cabeza a esa parte ¿La parte en la que se convierten en espectros? La profecía dice que para invocar el báculo del tiempo Mi Adalid tiene que ser como los héroes de antaño Pero ahora Y los héroes de antaño son espectros Atenea, espera Este oráculo es un fraude Te ha embaucado con una profecía falsa No La profecía es real Dijo que con el báculo podría... Que seríamos grandes y fuertes Y que con él venceríamos a Tifón Y retrocederíamos en el tiempo ¿Cómo, Atenea? Si nos devora la vileza ¿Qué nos quedará? Seremos esclavos de Tifón El báculo no existe Se le ha ido un poco la flapa O sea Esta niña tiene de... Que mete unos azúcares por la natia Ya no sé qué hacer No lo he sabido desde que Tifón me cambió La profecía al menos me daba algo a lo que aferrarme Eres la diosa de la sabiduría Y necesitamos poder confiar en ti Todos buscan tu juicio y tu estrategia ¿Dejarás que tu camino sea el que te ha marcado otro? No lo sé Papá era el que me decía qué hacer Pues claro Formábamos un equipo perfecto Por eso me quiere tanto Pero no siempre seguías sus consejos Tenías mejor criterio Pero qué cara tiene Atenea Para derrotar a Tifón Necesitamos buen juicio No una varita mágica de pacotilla Algo firme Como un templo ¿Mi templo? Podría emplear el poder del templo Para abrir el lugar donde está mi esencia Pero habría que purificarlo antes No sé si merece la pena El templo es igual que tú Grandioso Pero venido a menos No te burles de mí Que no Y te voy a demostrar Qué quiero decir Primero Tendremos que restaurar tu templo ¿Por qué? Porque soy tan cabezota Como lo eras tú Primero Primero acepta mi bendición Te la iba a dar de todas formas Para ayudarte A ser un Bueno Un espectro mejor ¿Qué cojón? Arco de Atenea A ver Yo es que en este juego Las flechas no las estoy usando Casi Solo para las puzzles No sé De qué me va a servir Buena suerte Fénix No me hace falta La sabiduría está de nuestra parte Y ahora que lo pienso En los juegos No suelo usar Los arcos Ni las cosas que paran A ver ¿Para qué sirve la bendición? Aquí Los disparos con arco Se pueden cargar todavía más Para aumentar su daño A 130 Vale No lo voy a usar nada ¿Qué hora es? ¡Uh! ¿Qué dice? ¡Hostia! Pues... Sin problema Lo vamos a tener que dejar por aquí Y En el siguiente capítulo Pues... Reconstruimos el palacio de Atenea Y recogemos La esencia de la señorita Diosa de la sabiduría Así que nos despedimos por aquí Y nos vemos En el próximo vídeo Capítulo Cosa que suelga hacernos Sin lo que sea Hasta luego El próximo vídeo ¡Gracias! Subtitulado